La magistrada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Arelilla Milet Navarrete Naranjo, señaló que el hackeo que sufrió la administración del Ayuntamiento moreliano a cargo de Humberto Arronis Reyes durante el 2021 fue totalmente verdadero. Este año, bueno el año pasado inició la denuncia de Morelia del hackeo, se resolvió justo este año en donde efectivamente se acreditó que hubo una vulneración de datos personales donde no se cuidó y no se protegieron las medidas de seguridad para salvar, guardar los datos personales de las y los michoacanos. Se emitieron una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Morelia, a la fecha ya las cumplieron en su totalidad, ahora el Ayuntamiento de Morelia cuenta con nuevos sistemas de seguridad dentro de sus instalaciones, todos los servidores públicos, absolutamente todos, fueron capacitados por parte del IMAEP con la finalidad de que todos conozcan cómo se deben tratar los datos personales. ¿Entonces si hubo un hackeo real? Sí hubo un hackeo, está demostrado en autos e incluso se inició una averiguación previa. Refirió que además se vulneraron datos sensibles de los ciudadanos, ya que las bases de datos fueron trasladadas durante el asalto cibernético, por lo que se realizó una serie de recomendaciones a la actual administración para evitar que se vuelva a presentar una situación similar. Fueron varios los servidores que se hackearon, entre ellos los de Catastro, los de Catastro del Ayuntamiento. ¿Pero son solamente los datos de los servidores o de las ciudadanas? No, los datos personales. No, la cuestión es que el Instituto Michoacán no analiza cuando hay violación de datos personales y se acreditó que efectivamente los datos personales que tenían posesión al Ayuntamiento se trasladaron a otra persona u otro particular, lo cual no debe suceder. ¿Cuántos datos o a cuántas personas se refiere? Es que en general fueron todos los servidores, todos los servidores con mucho gusto, si quien le dio a Christopher que les remita la resolución que se emitió en enero porque fueron los servidores en general, entonces sí se acreditó invariablemente la vulneración de datos personales. Vale la pena recordar que poco tiempo previo al cierre de la administración morenista, se encriptó toda la información almacenada en las computadoras del Ayuntamiento y se pidió una recompensa en bitcoins, esto según lo informado por el propio Ayuntamiento. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.